La HOT Oye vagabundo, no te guíes más Oye vagabundo, ponte a trabajar El vagabundo a mi me dice, que yo no pienso en el trabajo mamá Que castigo hizo Dios, ay con el trabajo Oye vagabundo, no te guíes más Oye vagabundo, ponte a trabajar Así me decía, la vecina de al lado Oye sobado de ti busca trabajo Oye no señora, aquí me quedo yo con mi son Oye vagabundo, no te guíes más Oye vagabundo, ponte a trabajar Estás escuchando Fiesta Latina Los encuentras y se queda 3, 2, 46, 1 La HOT La HOT Oye vagabundo, ponte a trabajar No te guíes más Ponte a trabajar Ponte a trabajar No te guíes más Ponte a trabajar Pero que no caballero, aquí me quedo yo con mi son No te guíes más Que guillando mamá, ahí en mi cama Ponte a trabajar Oye mira caballero, ahí no insistas más No te guíes más No te guíes más Que ni por tu madre Que yo no trabajo No te guíes más Ponte a trabajar Ay que castigo y sodio Caballero No te guíes más Ponte a trabajar Ay vete tú a sudar La HOT Excelente Canto es vago